Buenos días y bienvenidos al siguiente video tutorial sobre cómo usar el MATLAB. Objetivos. Conocer el entorno de desarrollo MATLAB. Aprender conceptos básicos de la lógica difusa para la correcta utilización del FusiLogic Toolbox. Desarrollar un ejemplo completo para la implementación en el FusiLogic Toolbox. Realizar un video tutorial paso a paso sobre la implementación del ejemplo. Para comenzar daremos un poco de teoría con el fin de entender conceptos básicos. ¿Qué es MATLAB? Es un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. El lenguaje de programación M fue creado en 1970 para proporcionar un sencillo acceso al software de matrices, sin tener que usar FORTRAN, ya que este era muy complicado para realizar cálculos matemáticos. El programa en sí fue creado por Cliff Muller en 1984, con la idea de crear paquetes de subrutinas escritas para concursos de análisis numérico. Es un software muy usado en universidades y centros de investigación y desarrollo. Ahora, ¿qué es lógica difusa? La lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial que se fundamenta en el concepto de todo es cuestión del grado, lo cual permite manejar información vaga o de difícil especificación. Entonces, es definida como un sistema matemático que modela funciones no lineales que convierte dichas entradas en salidas de acordes con los planteamientos lógicos del razonamiento aproximado. Parece que la lógica borrosa es algo reciente y en lo que se lleva trabajando poco tiempo, pero sus orígenes se remontan a los tiempos de los filósofos Aristóteles y Platón. Fueron los primeros en considerar que las cosas no tienen por qué ser de un cierto tipo o dejar de serlo, sino que hay una escala inmediata entre los dos extremos. Consideraron que existían diferentes grados de verdad y falsedad. Ahora, ¿qué es el Fusilogic Toolbox? Es una de las varias herramientas que posee el MATLAB. En este caso es necesaria para usarla, ya que como su nombre lo indica, desarrolla programas en lógica difusa, es decir, basándose en grados de pertenencia y obtener una respuesta a varios problemas. Antes de empezar a trabajar en el programa necesitamos conocer algunos conceptos básicos. Variables lingüísticas. Son variables cuyos valores son palabras o frases del lenguaje natural. Están caracterizadas por un nombre de variable, un conjunto de términos, una regla sintáctica y una regla semántica. Modificadores. Son operadores donarios que se aplican a conjuntos difusos. Dan una característica única a la variable. Métodos de inferencia. Analizan los antecedentes para llegar a una conclusión. Existen varios métodos de inferencia, pero para este trabajo utilizaremos los más conocidos que son MAMDAMI y SUGENO. MAMDAMI. El sistema lógico difuso tipo MAMDAMI es el más comúnmente tratado en la metodología difusa. Consta de tres partes. El Fusificador. Normalmente son valores numéricos. Toma estos valores y los convierte en valores difusos con distintos niveles de pertenencia en el universo estudiado. Base de reglas difusas. Son reglas de tipo IFDEN con un antecedente y un consecuente. Guardan el conocimiento lingüístico que permite resolver el problema. Desfusificador. Interpreta los resultados obtenidos y los convierte en un lenguaje fácil de entender. Otro de los sistemas de estudiar es el sistema SUGENO. El cual consta de las siguientes partes. El Fusificador. El cual realiza la misma función que el sistema MAMDAMI. La base de reglas difusas. La base de reglas de conocimiento de un sistema SUGENO es diferente a la del sistema MAMDAMI. Pues el consecuente de estas reglas ya no es una etiqueta lingüística, sino que es una función de entrada que tenga el sistema en un momento dado. En los sistemas difusos tipo SUGENO, los valores se arrojan de diferentes reglas que se han activado en un momento determinado. Al ser valores numéricos, ya no se necesita de un desfusificador. Las proposiciones. Son sentencias similares a las que se usa en el álgebra de Boole, las cuales tienen un grado de verdad, el cual puede ser verdadero o falso. El conjunto de discursos. Es del universo en el cual se va a trabajar. Después de conocer la teoría necesaria, procederemos a mostrar el uso del Fusi Toolbox en MATLAB. Bueno, pues empecemos con el videotutorial. A continuación, vamos a hacer un ejemplo de lógica difusa sobre cuánta propina debemos dejar en un restaurante dependiendo de dos factores. Estos son si la calidad de la comida estuvo buena y si el servicio que obtuvimos es bueno. Dependiendo de los casos, dejaremos más o menos propina. Muy bien. Abriremos el MATLAB y tendremos esta ventana, desde la cual tenemos dos opciones para poder abrir el Fusi Toolbox. La una es venir a Start, Toolboxes y una vez aquí el de Fusi Logic y escogeremos este, que es el que vamos a utilizar. Otra manera más fácil y rápida es introducir el comando Fusi en la consola de MATLAB. Una vez hecho esto, tendremos nuestro editor de Fusi Toolbox, que es lo que nos interesa. Una vez aquí, podemos editar las diferentes variables de entrada que vamos a editar. Las cuales en nuestro caso son las antes ya mencionadas, la comida, la comida y el servicio. Para esto, nos vamos a Edit, Add Variable y otra de Entrada. Aquí vemos que ya tenemos dos. Muy bien, vamos a renombrar las variables de entrada para no confundirnos. La una será el servicio, como podemos ver aquí. Cambiará acá. Y la otra va a ser la comida. Muy bien. Nuestra variable de salida, por lo tanto, será de Propin, la propina que debemos dejar. Muy bien. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a guardar nuestro archivo en File Export to File. Guardaremos como Project. Pueden poner cualquier nombre. Y veremos que nuestro controlador se llama proyecto por el hecho de que lo guardamos de ese nombre. A continuación, vamos a editar las funciones de membresía que contiene cada variable de entrada. Hacemos doble clic en cualquiera de estas dos y entramos a nuestro editor de membresía. Una vez aquí dentro, podemos observar las tres variables que tenemos. Las dos de entrada y la de salida. Vamos a comenzar a editar la de servicio. Para editar la de servicio, primero que por donde vamos a empezar es borrar todas las funciones de membresía que tengamos, ya que no nos sirve ninguna de ellas. Edit y borramos todas. Removemos una vez todas nuestras funciones y agregamos tres funciones de tipo Gaussian. Nuestro servicio lo vamos a calificar del 0 al 10, siendo 10 un excelente servicio y siendo 0 un pésimo servicio. Para aquello, nos vamos al rango que tenemos acá y pondremos 10. Podemos ver que nuestras variables ahora tienen un valor del 0 hasta el 10. Una vez hecho esto, comenzamos a modificar nuestras funciones de membresía. La primera será malo, es decir, un servicio malo. Los valores de nuestra función de pertenencia los editamos desde aquí. Los cuales, el primero, significa la abertura que va a tener nuestra función Gaussian. Lo podemos observar. Ya. Así mismo, vamos a cambiarlos. Todas nuestras funciones van a tener la misma abertura. Aquí vamos a editar la variable para un servicio bueno. Así mismo, con 1.5 de nuestra apertura. De igual manera, para la variable 3 que sería un servicio excelente. Ya. Como les había dicho, el primer valor que encontramos aquí es el tamaño de abertura que tiene nuestra función Gaussian. El segundo valor es donde esa función tiene el mayor grado de pertenencia. Es decir, que cuando recibimos una calificación de 0 a nuestro servicio, uno tendrá máximo valor de pertenencia en nuestra función. Es decir, que es lo más alto en el grado de mal. De igual manera, con bueno, estamos diciendo que cuando califiquemos con 5, es el límite de bueno. Y de igual manera, con excelente, cuando pongamos 10, será que es el mayor grado de pertenencia. Una vez hecho esto con las variables de comida, del servicio, perdón, procederemos a editar las variables de comida. De igual manera, borramos todas las funciones debido a que no nos sirven. Y procederemos de igual manera a calificar la comida de un 0 al 10. Aquí vamos a agregar dos variables del tipo trapezoidal. Cabe recalcar que aquí podemos ir agregando dependiendo de todos los que necesitamos. Si muy bueno, demasiado bueno, muy excelente, todas las opciones que nosotros queramos. Volvemos a comida y cambiamos la primera, que será cuando la comida esté rancia para nosotros. Y la segunda función de pertenencia será cuando esté excelente. O mejor dicho, para no confundirnos con la otra, delicioso. Listo, movemos los valores de pertenencia de las diferentes funciones. Vamos a aplicar 0, 0, 1, 3. Lo que nos indican estos valores es los dos primeros de donde a donde iría el valor de pertenencia de 1. Como en este caso los dos son ceros comenzaría diciendo que tiene un máximo valor de pertenencia. Es decir, 1 del intervalo del 0 al 1. Y que después comience a bajar hasta el 3, que es lo que vemos aquí. Ahora, para la función de pertenencia de deliciosa, vamos a agregar los valores de 1, 9, 11, 19. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a proceder a cambiar los valores en la variable de salida. Para eso damos clic aquí en propin. Una vez esta, vamos a utilizar las funciones triangulares que aquí tenemos. Pero vamos a editar nuestros valores para que se acuerden a nuestro ejemplo. Para ello vamos a tener tres funciones de pertenencia, las cuales irán desde poca, media propina y una generosa propina. De manera contraria, nuestra propina va a ir de los intervalos del 0 al 30. Ya que si es una poca propina, valdrá 10%. Si es una media propina, valdrá el 20%. Y si es una buena propina, valdrá un 30%. Es por eso que nuestro discurso será del 0 al 30. Muy bien. Vamos a cambiar los valores de la función de pertenencia de poca propina. Para aquello, vamos a poner 0, 5, que significa el tope donde tendrá el máximo valor de pertenencia. Y 10, que es donde se irá reduciendo gradualmente. Así mismo con medio, vamos a ir desde 10, 15 y 20. Y para una propina generosa, vamos a ir de 20, 25 y 30. Una vez que hemos agregado nuestras funciones de pertenencia, podemos continuar a la siguiente parte, que es el editor de reglas. Para aquello, vamos a edit y vamos a rules. Una vez aquí, podemos ver, agregar o editar las diferentes reglas que nuestro sistema Mandami va a utilizar para sus cálculos. Para este ejemplo, vamos a tener tres reglas. Las cuales son, si el servicio es malo o la comida es rancia, entonces la propina va a ser poca. Una vez que tengamos seleccionados los diferentes atributos que deseamos con los conectores, le damos a agregar regla. Una vez aquí, podemos ver que nuestra regla se ha agregado. Ahora, vamos por la segunda regla. La cual será, si el servicio es bueno, la comida no nos interesa, entonces la propina va a ser media. Agregamos la regla. Podemos ver que solo si el servicio es bueno, entonces la propina ya va a ser media, de por sí. Y nuestra última regla será que si el servicio es excelente. Si la comida, si el servicio es excelente y la comida es deliciosa, entonces le daremos una propina generosa. Pasamos en agregar. Como podemos ver aquí en el editor de reglas, podemos ver cuantas combinaciones deseamos, con negaciones, sin negaciones, con el i, con el o, sin una función, con dos funciones, con lo que deseamos. Y una vez tengamos nuestras reglas, podemos seguir cambiando o agregando las que necesitamos. Para nada más del ejemplo, estas tres funciones nos van a servir bastante bien para explicar el ejemplo. Listo. Una vez que hemos agregado, vamos a edit a view y vamos a ver las reglas. Una vez aquí, esta pantallita lo que nos muestra es un diagrama completo de nuestro sistema de inferencia, basado con las reglas introducidas. Y que calculará por medio de mandarme. Como podemos ver aquí, estamos escogiendo la primera regla que sí es que si el servicio es malo o la comida es rancia, entonces la propina es poca. Aquí podemos comenzar a cambiar los valores de pertenencia que le estamos dando. Es decir, vamos a comenzar a calificar el servicio. Vemos una calificación de muy malo a nuestro servicio. Y nuestra comida también estuvo muy malo. Entonces podemos ver que la propina que vamos a dejar será de un 5%. Ahora, en cambio, si nuestro servicio fue un poco aceptable, un poco bueno, pero aún así, nuestra comida sigue siendo mala, ya sube un poco lo que sería la propina. Ahora, en el caso de la regla 2, que solamente si el servicio es bueno y la propina será media, podemos jugar solo con la función de pertenencia de buen. Como podemos ver, no afecta nada porque aquí ya no tenemos nada puesto en nuestra red. Entonces, si el servicio fue bueno, que era nuestro valor máximo de pertenencia 5, le daremos una propina del 15%. Ahora, en la regla 3, podemos ver que si el servicio es excelente y la comida es deliciosa, entonces la propina será generosa. Entonces, en el mejor de los casos, que nuestro servicio sea un 10 sobre 10 y nuestra comida también tenga un 10 sobre 10, entonces le daremos un porcentaje de propina del 24,9%. Entonces, aquí lo que podemos hacer es calcular las propinas que podemos dejarle dependiendo de las calificaciones de servicio que le dejemos. Una vez realizado esto, seguiremos a la siguiente opción que nos permite el Fusil Toolbox, la cual es ver la superficie. Aquí en la superficie podemos ver en gráfico nuestras reglas que hemos ingresado. Entonces, aquí podemos ver en este punto que si el servicio es malo y la comida es malo, entonces por lo tanto la propina en el eje Z también será de baja. En cambio, así mismo, nos vamos metiendo la comida un 8 y el servicio un 5 tendrá más o menos buena propina. Entonces, aquí podemos analizar las diferentes piezas, las diferentes funciones, los diferentes resultados que queramos analizar dependiendo sea nuestro caso. Una vez hecho esto, recordémonos el de guardar nuestro trabajo. Y listo, hemos desarrollado un ejemplo de un controlador difuso que nos permite calcular cuánta propina debemos dejar dependiendo de la calidad del servicio y la calidad de la comida. Muchas gracias. El archivo del controlador difuso que hemos creado en este video tutorial va a estar disponible en los links de la descripción de abajo. Así que si deseas descargarlo para probarlo, modificarlo o monearlo y puedas aprender más, revisa los links de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!